La Fonda de la Caterina dice que está por aquí. No baja mucha gente tampoco. Buenos días. Muy buenos días a todos. Un buen día de domingo. Bueno, a 12 grados, ¿no? 12. Eso sí, entonces te lo bebes temborazo. Bueno, ahora es como vino. Bueno, pues estamos hoy de ruta dominical. Vamos a ver cositas. Tendremos barbacoa. Ya lo sabéis que hoy es domingo. Es San Barbacoa, ¿no? A barbacoa ya se ha quedado aquí. Bueno, en principio estamos comenzando ruta, pero vamos a ver la fuente esta. Me voy a acercar un momento a ver si está o no está. A Caterina. Caterina de Alagoza. Vamos a verlo. De momento, río, sí tenemos. Está un poco celebático. Esto está más cortado. Está aquí muy escondida. No, pero es que además está aquí, pero arruinada. Sin agua. Cerro de agua. Hemos bajado estas escaleras. Pero aquí se corta. Está arruinado todo. Bueno, pues nada. Esta fuente se perderá. Bueno, de hecho ya está casi perdida. Está todo esto selvático, abandonado. El río se ha llevado el trozo que hay para hacer la fuente. Pues vamos a cruzar. Estamos entre Santa Olalla de Ronzana y Vivas y Ríos. El sitio fresquito y tranquilo. El agua se ve limpia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! Mira la reclosa, hay poquita agua hoy, es que no se controla el agua, claro si todo el mundo pilla agua del canal, al final no llegan al mar, si está limpio, si, si está limpio, si, ¿A dónde está en el Besós? Bueno chavales, lo que está diciendo el besito, en el Besós, hay polio, hay contaminación, mira que lo hemos dicho a veces que no es apta para el baño humano, ni para el baño de los animales incluso, solo con el contacto con el agua, ya puedes coger el agua, pues ya lo sabéis chavales, que nada de baños hay en el Besós, que guapo, y como ya no sale el sol ahí de frente, madre mía, es hasta agradable ahora, porque hoy vamos con la ropa de 12 grados, pero es agradable, si no está fresco, pero vengo aquí, cuando haga calor, es lo que digo yo, cuando notas este fresco, acuérdate del calor que pasábamos ahí, chorreando, de sudor, madre de dios, esto es maravilla, siempre hay zonas nuevas para ver, esta zona estamos, bueno, yo no recuerdo de haber pasado por esta zona, por al lado del río, sí que baja limpita el agua, sí, 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 esta zona es bonita, bonita, oye, tenemos una rampa aquí, para bajar al gorjo, vamos a bajar, mira, fondo de la ciguera, tiene que estar ahí, que zona más bonita, bueno, esto, en condiciones normales estaría todo lleno de agua, pero bueno, no estará nada mal, ¿eh? esto es el tenis, ¿verdad, Luis? es el tenis, ¿verdad? ostras, qué bonito, bueno, y fíjate que este gorjo, que estaba disfrutando hace un ratito un perro, y ahí tenemos la fuente, vamos a ver la fuente, qué guapo, lástima, no, 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 no suelta agua, ¿eh? ahí, la foto, ¿foto? hombre, este mismo, este mismo, se puede ver, mira, gaz, no sé lo que es, el camino fluvial del río Tenés, esto sí, a ver, esto es la selva, vamos a meternos en la selva, junto al río Guay, a ver si vemos algún animal, qué bonito, se ve el tenis, ¿eh? y allí al fondo, se ve un remanso de agua guapísimo, bueno, yo lo veis, hoy no estamos viendo ni ruinas, ni ermitas, naturaleza pura, pero naturaleza pura, esto es una pasada, es indescriptible, los rayos del sol, bueno, de momento, esto, esto son algunas de las muestras que podemos ver aquí, de animales, ¿eh? hay una caidita ahí de agua, mira qué bonito Luis, no tengo mucho dinero, no son los arraigados, y también los arraigados, y luego vamos a la otra vez, y luego vamos a la otra vez, y luego vamos a la otra vez, Sí, claro, te firmo a ver si te caes, espérate. Nos creemos que lo hemos visto todo y no es así. Sí, va a ser bonita la circular. ¿Cómo va a ser la circular? Bonita. No lo digo yo solo, lo hice también aquí. Bonita. Ahora hemos cogido una pista por el lado de los campos. Pega el sol ahora, que este sol es hasta agradable. Bueno, vamos a buscar hidratación, que llevamos kilómetros y kilómetros y kilómetros andando. Antes, ¿no? Es horrible. No, ahora a toda la gente, pero no puedo convencerle. Va por vosotros, chavales. ¿Y por nosotros? También, ¿no? Bueno, hemos llegado al punto que comencemos la ruta, pero ahora vamos a buscar la barbacoa. Ahora la vamos a grabar, la barbacoa, también, para que la veáis. En fin, ¿nos seguís o nos vamos nosotros? Nosotros somos lo que tenemos acá, muchísima gente. Vale, bueno, ahora os lo enseñamos. Bueno, chavales. Ahí están unas codornices que, vamos, que quitan el sentido. Están entusiasmados. Bueno, de momento las codornices no se mueven. De momento, ¿eh? Chavales, por todos vosotros, por todos los que no hubéis podido venir hoy. Se ha estado bien, hemos conocido algo nuevo. Hasta la mañana o hasta el próximo día. ¡Suscríbete al canal!